Más información www.microsoft.com ¿Qué pasa con el maquillaje? ¿Como es el maquillaje? ¿No se va? Hay que esperar en cuestión. ¿Está bien? ¿Se va a hacer que va a hacer que vaya a hacer? ¿Se va a hacer que vaya a hacer que vaya a hacer que vaya? ¿Toma, sacaste de la maquillaje? Sí, sí, sí. ¿A dónde va? Sí, ahí sí. ¿Toma, tú paca? ¿Cuándo va a hacer que vayas? Gracias por ver el video.